Bienvenidos a todos a este webinar. Bueno, vamos a dar comienzo ya al webinar y lo único comentaros que estaréis, los que estéis en remoto, estaréis silenciados durante la presentación y en la parte final pues dejaremos cinco minutillos para preguntas y comentar también que estamos en directo en el fórum de la USAPE que se está celebrando en Bilbao. Bueno, empiezo presentándome. Mi nombre es Javier Legarda y soy administrador de sistemas en Oreca IT y estoy especializado en arquitecturas y entornos híbridos. Hoy veremos cómo es posible integrar SAP con SharePoint para que sea nuestro repositorio documental para los documentos que juntemos mediante SAP. Entonces, esto será un poco el índice que seguiremos en la sesión de hoy. Empezaremos explicando un poco las necesidades que hemos detectado tanto de usuarios como de los departamentos de IT. Después veremos un pequeño análisis de los documentos almacenados que tenemos en SAP a través de un programa que hemos desarrollado. Luego veremos cómo se integra el conector que os quiero presentar con las aplicaciones de Microsoft y SAP. ¿Qué características tiene este conector? ¿Qué opciones tenemos para realizar su instalación? Luego unas pequeñas referencias de clientes que cuentan con este conector. La herramienta Dockset que más adelante durante la sesión nos explicaré en qué consiste. Una pequeña estructura de PM que nos servirá para el último punto que es la demo, que se basará en esta estructura del punto 8. Entonces, ¿qué necesidades tienen los usuarios o qué necesidades hemos detectado nosotros en los usuarios? Pues una de ellas es compartir documentos fuera de SAP. Muchas veces queremos compartir algunos documentos que juntamos en SAP bien con usuarios externos o con usuarios ocasionales que normalmente no acceden a SAP. Gracias al SharePoint, como los que ya lo tenéis implementado en vuestra organización habréis hecho alguna vez, es posible compartir estos documentos mediante links. Por lo tanto, seríamos capaces de compartir documentos que realmente son de SAP con otro tipo de usuarios. Otra de las necesidades detectadas es organizar la documentación por vistas de negocio. ¿Qué queremos decir con esto? Pues la verdad es que el SAP bien es muy intuitivo. Entonces, a la hora de buscar documentación es un poco tedioso y tenemos que ir navegando por los diferentes objetos de SAP. Con las características del conector es posible clasificar esta documentación, pues por ejemplo, por ubicación o por clientes para realizar búsquedas más fáciles y encontrarlo de una manera más sencilla. Esto va unido al tercer punto, que es el de realizar la búsqueda en el contenido. Gracias a los diferentes metadatos que vamos a agregar a esta documentación que juntamos, pues podemos realizar búsquedas mediante SharePoint filtrando por diferentes características. El cuarto punto sería el acceso móvil. La verdad es que el SAP GIS solo es accesible mediante PC y hoy en día, pues todo el mundo queremos tener a nuestro alcance, pues viene del móvil en cualquier momento esa información. Esto no es posible con las funcionalidades que nos ofrece SAP y gracias a poder sacarlo a SharePoint y a las funcionalidades de este conector, pues sería posible acceder mediante móvil a la documentación. Y por último, la facilidad para subir y adjuntar documentos. Veremos que es posible adjuntar documentos desde SharePoint y que estos documentos salgan en SAP. Volviendo un poco a lo de antes, pues el SAP GIS no es el programa más intuitivo y si queremos adjuntar documentación a diferentes objetos, tenemos que navegar por las transacciones, conocer unas transacciones y demás. Y en cambio en SharePoint, pues es una herramienta mucho más intuitiva donde es muy sencillo poder adjuntar documentos. El segundo punto en cuanto a las necesidades serían las necesidades de IT, que en este caso, pues a mí personalmente me afecta. Uno de ellos es gestionar el almacenamiento. Con esto, pues quiero decir que hay que controlar un poco el crecimiento de las bases de datos, porque si no sacamos esta documentación de SAP y la almacenamos internamente, lo que estamos haciendo es almacenarlo en la base de datos y por lo tanto hacer crecer el tamaño de esta base de datos hasta convertirse en un monstruo difícil de controlar. Esto va unido un poco al segundo punto, que es el control de coste de HANA. Como ya sabréis, en poco tiempo todos tendremos que pasar a HANA y la base de datos de HANA va sobre memoria RAM, lo cual es mucho más caro a la hora de almacenar que en discos duros. Y además, las bases de datos HANA se licencian por gigas, por lo tanto, cuanto más información tengamos en la base de datos, más caro nos saldrá. Y por lo tanto, al sacar la documentación, pues nos abarataría estos costes. Y también la disponibilidad del contenido. Vamos a tener nuestro contenido disponible desde diferentes puntos, como puede ser un navegador web, una aplicación de SharePoint o bien desde el móvil. El segundo punto sería manejar el contenido y la integridad de la documentación. Es una de las preocupaciones que solemos tener y comentar que gracias a este conector todas las conexiones son encriptadas y por lo tanto se garantiza la integridad de la documentación. Y además, a la hora de manejar el contenido, seguramente muchos de vosotros, vuestro repositorio documental principal sea SharePoint. Entonces, pues gracias a llevar esta documentación de SAP a SharePoint, podríamos centralizar nuestro repositorio documental teniéndolo todo unificado en un solo punto. Y solo tendríamos que gestionar el contenido que tenemos en SharePoint y no tener cinco repositorios distintos, lo cual lo hace más complicado. Tercer punto sería la tendencia que se está tomando ahora de mover la información a la nube o bien a entornos híbridos. Entonces, este conector permite instalarse en la nube y además no hace distinciones en que SAP va a que estar en la nube o no, sino que se puede integrar tanto en arquitecturas cloud como híbridas como on-premise. Y por último, migrar repositorios documentales obsoletos. Algunos ya han creado unos repositorios hace muchos años y entonces pues toda esa… Tiene ahí muchísima documentación almacenada, lo cual es difícil de migrar, pero hay que tomar ese paso para intentar sacar esos repositorios obsoletos y poder centralizarlos en SharePoint, lo cual es posible gracias al conector. Entonces, el siguiente punto que quiero tratar es cómo analizar los documentos que tenemos almacenados en SAP. Vamos a ver un pequeño programa que hemos desarrollado en conjunto a Intelidors, que luego os explicaré más de lo que es Intelidors, que realiza un análisis de la cantidad de documentos que tenemos almacenados y el espacio que ocupan. Es posible filtrar estas búsquedas y también es posible descargarse esos datos y explotarlos con otra herramienta externa, como vamos a ver a continuación. Ahora os voy a enseñar cómo se muestran estos datos en el SAP GIL, lo cual no es muy intuitivo, pero bueno, tenemos aquí una pantalla de selección donde podemos filtrar por tipo de objeto, por extensión del fichero. Vamos a ejecutar para ver un ejemplo. Y bueno, en este sistema demo tenemos 3.350 objetos. Este programa analiza los documentos apuntó mediante el botón Go. Y bueno, esta información en sí no nos dice mucho, pero tenemos la posibilidad aquí de descargarnos esa información y de explotar esa información. En este caso hemos utilizado la herramienta SAP, que lo que nos permite es, a través de unos datos, poder explotarlos y mostrarlos de una forma intuitiva y que nos sirva luego para analizar realmente lo que tenemos almacenado. Esto nos sirve para, a la hora de acometer una migración de la documentación a SharePoint, ver en qué puntos estamos consumiendo más espacio y ver también qué es lo prioritario a migrar. En este caso, en este sistema, se ha trabajado con los tipos de objetos BKPF, que son documentos contables. Lo cual quiere decir que la mayoría serán facturas adjuntadas en el sistema. Estas facturas están adjuntadas directamente en SAP y lo ideal sería poder sacar esto a una librería de SharePoint. También es posible filtrar por tipo de documento y ver las diferentes excesiones más utilizadas. En este caso es el PDF. Entonces, a la hora de empezar nuestra migración, sabemos que los fichores más utilizados en nuestra organización son PDFs y que, sobre todo, documentos contables. Con esto ya podríamos empezar a plantear un posible traspaso a SharePoint, habiendo detectado cuáles son los puntos críticos. Decir que esta herramienta de SAP Analytics Cloud no es el punto de este webinar, pero si estáis interesados, desde Horeca y TEP os podéis poner bien en contacto conmigo, que luego os pondré un email de contacto por si queréis saber más de la herramienta de análisis. Vale, siguiendo con el conector, ahora os voy a explicar un poco cómo se integra esto con Office 365 y con las aplicaciones que nos ofrece Microsoft. Intelidox es una empresa americana con la cual nosotros tenemos un partnership y nosotros somos actualmente su partner en España. Entonces, con un conector desarrollado por esta compañía, es posible integrar las diferentes aplicaciones de Microsoft con SAP. Uno de ellos es SharePoint, el cual es el principal de este webinar, el que nos permite almacenar documentos con metadatos en las librerías de SharePoint. También es posible integrarlo con Teams donde puedes interactuar con un chatbot, bien con Power Apps para integrarlos en algunos procesos, con Power BI para hacer analíticas de datos de transacciones SAP o bien con Power Automate para hacer diferentes workflows. Vale, ¿cuáles son las características del conector? Este conector nos permite almacenar documentos adjuntados en SAP a SharePoint con metadatos agregados, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, además de adjuntar la documentación, es posible agregar algunos metadatos. Estos metadatos pueden ser características del objeto de SAP a donde hemos adjuntado esa documentación. Por ejemplo, en una factura, el cliente, o si es de un proveedor, el proveedor, el identificador de la factura. Todos esos datos los vamos a tener en SharePoint, en columnas, lo cual luego a la hora de consultar esa documentación desde SharePoint, pues nos va a permitir ordenarlo, hacer vistas que sean intuitivas y poder encontrar fácilmente la documentación. También es posible adjuntar documentos desde SharePoint a objetos de SAP, o sea, a la inversa. Nosotros adjuntamos desde SharePoint esa documentación en una librería y, gracias a que le pasamos el identificador del objeto en SAP, es capaz de también mostrarlo en SAP y vincularlo a ese objeto. También ofrece la posibilidad de tener aplicaciones web de SharePoint y transacciones en SAP con vistas intuitivas de los diferentes módulos. Este conector se puede integrar con todos los módulos de SAP y una de sus características o uno de los productos adicionales que tiene es poder ofrecer vistas intuitivas. Como veremos después en la demo, vamos a ver una vista intuitiva del módulo de EPM y lo que nos permite es poder consultar toda esta documentación y agregarla también desde unas vistas mucho más intuitivas que las que ofrece el SAP Gui o una librería de SharePoint. También contamos con herramientas de migración. Si estáis utilizando un repositorio, como hemos comentado antes, algún repositorio obsoleto o algún otro tipo de repositorio, pero queréis centralizar todo en SharePoint, pues contamos con diferentes herramientas de análisis y de migración de esta documentación a SharePoint. Y obviamente también para que pueda estar visible en SAP. Y por último, comentaros que es una solución multiplataforma. Esto quiere decir que es accesible desde un PC, también de cualquier sistema operativo, también desde un móvil y también no es necesario tener aplicación o programa, sino que es accesible desde una vista web o un navegador web. Y comentar también que es posible integrarlo con Fiori. Entonces, además de poder verlo en la web de SharePoint o en la aplicación móvil de SharePoint, también sería posible utilizar estas funcionalidades desde una aplicación Fiori. Bueno, entonces, un poco ya yendo a las diferentes opciones o las diferentes modalidades de instalación que ofrece el conector. Para, en este caso, hay tres elementos. Una sería SAP, el conector que está en medio y SharePoint. Comentar que SAP puede ser on-premise o cloud. Como os he comentado antes, a la hora de implementarlo, es irrelevante donde esté vuestro ERP. También el conector es posible instalarlo on-premise, que tiene que ir sobre un servidor Windows, o bien on-cloud con los principales proveedores que actualmente existen, como pueden ser Azure, Amazon o Google Cloud. Es compatible con esas tres soluciones. Y SharePoint, que también ofrece la posibilidad de que sea on-premise o cloud. Se integra de las dos formas con las dos opciones. Puede ser on-premise, ya que ya tengáis un SharePoint instalado en vuestra organización, o cloud, si ya estáis utilizando Office 365, como está ocurriendo con la mayoría de empresas. Estas son algunas de las referencias que utilizan este conector, como puede ser 3M, Siemens o Kia. Y también comentar que el año pasado nosotros realizamos una implementación desde cero en Anvisa, que es un cliente de Vitoria, que es el consorcio de aguas, digamos, de Vitoria. Ahora os voy a explicar rápidamente lo que es el Dockset. Si antes os he hablado de esas aplicaciones que son bien accesibles desde web o bien accesibles desde aquí, que nos ofrecen una vista intuitiva, pues os estaba hablando del Dockset. Nos permite una representación lógica, como se puede ver en la imagen, una navegación fácil entre la documentación y los datos. En este caso, estamos viendo una imagen del módulo de PM, donde podemos ver la orden, el equipo y la ubicación que pertenecen a esa orden. Esta herramienta no está solo disponible para PM, sino que está para la mayoría de los módulos, bien finanzas, MM o HR, y está disponible, como os he comentado, desde SAP G y SharePoint. Para la demo que vamos a ver a continuación, hemos usado este ejemplo. Sería como una empresa de muebles que tiene una planta, donde tiene varias ubicaciones, y esas ubicaciones tienen varios equipos, y los equipos tienen también componentes. Entonces, ahora vamos a dar paso a la demo, y en la demo veréis todo esto que os he comentado, tanto cómo funciona el conector, como la funcionalidad de esta herramienta de Dockset, y así yo creo que lo entenderéis un poco mejor. Vale, bueno, esta sería la demo. Aquí estamos viendo un equipo de PM, donde vamos a juntar un documento. Para ello utilizamos el botón God, para el usuario es completamente transparente, es como si estuviera juntando, como normalmente, un PDF a SAP. En este caso vamos a añadir un PDF. Y ahora nos saldrá un pop-up de que se ha juntado correctamente. Le añadimos una pequeña descripción al documento. Y ya nos dice que se ha juntado. Este documento ahora lo podremos ver desde SharePoint. En SharePoint se ha juntado dentro de una librería, y en este caso es un entorno demo donde hemos adjuntado diferentes facturas y solo hemos subido un metadato, ya que para la prueba solo hemos subido el número de factura, el identificador de la factura, que como veis está agrupado por ello. Entonces podemos acceder a esta documentación, a este PDF desde SharePoint, y también desde SAP. Desde el panel de Goose es accesible, y desde SharePoint, como veis, guarda el nombre del fichero, y también es accesible desde la librería de facturas que hemos creado. Podemos crear tantas librerías como queramos y vincularlos a los diferentes objetos que existen en SAP. Después ahora pasaremos a ver lo que sería la herramienta de DocSet. Para ello vamos a adjuntar un fichero de la misma manera que hemos realizado ahora, mediante el botón de Goose, y luego veremos cómo podemos visualizar la vista intuitiva de la que os hablaba, cómo se ve en SharePoint. Entonces, bueno, accedemos a la transacción de SAP, elegimos un equipo, elegimos el botón para adjuntar la documentación, y en este caso podemos adjuntar diferentes tipos, PDFs, imágenes o Word. En este caso vamos a hacer un PDF también. Como antes, nos saltará un pop-up para que le pongamos una descripción al documento, y esta descripción es la que luego identifica el documento a la hora de consultar la lista de anexos. Entonces, al igual que antes, le damos un nombre, y ya se ha subido el archivo a SharePoint. Ahora vamos a acceder a la librería en SharePoint. En este caso hemos creado un site con diferentes librerías, y si accedemos a la aplicación que os comentaba antes, pues vamos a ver una vista mucho más intuitiva. Podemos hacer búsquedas por orden, por equipo. Si accedemos a los equipos, nos lista a todos los equipos que tenemos en SAP, y si accedemos al equipo que hemos adjuntado el documento, veremos que dentro de ese equipo estará el PDF que acabamos de adjuntar. Esta documentación es accesible también desde la lista de anexos de SAP, y podemos navegar a través de esta aplicación. Por ejemplo, si entramos en una orden, también es posible ver su equipo y su ubicación. Dentro de la ubicación también nos aparece, obviamente, el equipo porque pertenece a esa ubicación, y como veis, haciendo doble clic podemos navegar. Además, también podemos adjuntar documentos a través de esta aplicación. Por ejemplo, ahora vamos a, para cambiar, vamos a adjuntar una imagen a través de SharePoint del Dockset, y esta imagen nos saldrá también en SAP. Si accedemos mediante SAP GUI al objeto en cuestión, pues podremos ver también ese documento. En este caso, os he dicho que antes, bueno, esta es la lista de anexos del equipo, del documento que hemos adjuntado antes, pero antes os he dicho que es posible consultar estas vistas intuitivas también desde el SAP GUI. Estas transacciones vienen con la instalación del Dockset, y dentro de esta instalación, pues también podemos filtrar, y nos salen, como antes hemos visto, todas las ubicaciones. También está ahí la imagen que acabamos de adjuntar desde SharePoint, y esta imagen la hemos adjuntado antes desde la aplicación de Dockset desde SharePoint, pero es visible desde el SAP GUI. También, como os he comentado, podemos ver todas las vistas que hemos visto antes de la aplicación de órdenes o de equipos también en SAP GUI. Por ejemplo, ahora accedemos a la transacción de los equipos, donde tenemos la documentación del equipo, la primera que hemos adjuntado. Y ahora, desde esta aplicación del Dockset, vamos a adjuntar otro fichero. En este caso, vamos a adjuntar un Word a este equipo, y luego veremos cómo este Word es accesible también desde la aplicación de SharePoint. Vale, ahora cuando le demos a Continue, se subirá la aplicación a SharePoint, y nos mostrará un pop-up diciendo que el documento se ha subido correctamente. Entonces, ya nos sale el aviso, y ahora, primero, aquí vemos que está la imagen en Dockset, y si vamos luego a la aplicación web, también lo veremos. Si consultamos las órdenes, esta sería la tercera aplicación de las de Dockset. Hemos visto ya el de ubicaciones y equipos. Este sería el de órdenes, que si filtramos por tipo de orden, pues tenemos este listado. Dentro de esta orden tenemos la ubicación y el equipo que hemos estado tratando hasta ahora, cuando hemos ido adjuntando, y como veis, pues gracias a esta vista lo podemos ver todo en conjunto, y no tenemos que ir uno a uno a visitar cada objeto para ver esa información. Y esto que os estoy contando lo vamos a ver ahora también en, digamos, la aplicación web, en la aplicación de SharePoint. Aquí podemos hacer búsquedas y también podemos tener búsquedas guardadas. Esto quiere decir que si tenemos una búsqueda que es muy recurrente, pues nos permite poder guardar esas búsquedas y poder reutilizarlas varias veces. En este caso, antes hemos filtrado por PM y ya teníamos una búsqueda guardada que iba por PM y que filtraba por el tipo de orden de PM. Entonces, ahora, cuando le demos a buscar, pues solo nos sacará los órdenes de tipo PM01 que hemos visto antes en la aplicación del TabGee. Esto puede ser bastante útil a la hora de hacer búsquedas habituales. Si vamos a la orden que estábamos tratando, podemos ver cómo vemos toda la estructura con su ubicación y su equipo. Si entramos en la ubicación, vemos la documentación adjunta, la imagen de antes, y si entramos en la de equipo, también podemos ver el PDF y el Word que hemos adjuntado anteriormente. El PDF al principio con el botón God desde la transacción y el Word desde la transacción de Docset. Ahora, por ejemplo, vamos a adjuntar un documento a la orden. Elegimos a qué carpeta. Estas carpetas podemos crear tantas como queramos. En este caso solo tenemos una, que es la de documentación, pero podríamos separar en diferentes carpetas. Elegimos un fichero que tengamos almacenado en nuestro equipo y, sin más, le damos a OK y nos pondrá un mensaje de que se ha subido correctamente. Este archivo que subamos la estamos subiendo desde la aplicación de SharePoint y será visible también en la transacción de SAP. Como os he comentado, todo lo que subimos desde SharePoint o todo lo que subimos desde SAP es visible desde los dos clouds. El conector es capaz de vincularlo y también es posible visualizarlo en los dos clouds como hemos visto ahora con este documento. Y si vamos a un documento que hemos adjuntado antes mediante el SAP GUI, también es posible visualizarlo ahora en SharePoint. Entonces, pues esto nos permite de una manera muy fácil, en este caso, en el módulo de PM, poder consultar toda nuestra documentación y también poder navegar por ella y visualizarla de una manera sencilla. Y gracias a esto conseguimos hacer más fácil también la vida a los usuarios porque, como veis, para ellos es transparente, ellos bien con el GOS como se hace habitualmente o gracias a estas aplicaciones, lo cual ofrece una vista pues mucho más fácil de gestionar, pues podemos gestionar toda la documentación que tenemos en SAP. Vale, y esto era un poco la demo que os quería enseñar. Como veis, en la barra de tareas de encima es posible tanto almacenar, copiar, reasignar un documento, moverlo, borrarlo, descargarlo, pues tenemos diferentes funcionalidades y esta barra de herramientas también existe en la aplicación de SharePoint. Por lo tanto, desde SharePoint podemos realizar también las mismas acciones que hemos visto hasta ahora. por ejemplo, para ver un poco más cómo funciona esta aplicación de Dockset, pues intentaremos también, intentaremos ahora hacer también lo mismo, ver esta vista intuitiva, pero a través desde mi teléfono móvil. Como os he dicho antes, esto ofrece también la posibilidad de poder consultarlo en cualquier momento o bien desde nuestro teléfono móvil y gracias a la aplicación de SharePoint, como la aplicación de Dockset es una aplicación que está integrada en SharePoint, pues podemos consultar los archivos a través de las librerías o también con la vista intuitiva que hemos visto antes, pues poder consultar la documentación. Si veis, nos ha sacado la misma pantalla que antes donde podemos buscar nuestras órdenes equipos, ubicaciones, si le damos a buscar órdenes, nos salen aquí todas las órdenes que tenemos en PM y podemos navegar a través de ellas. Si vamos a la documentación o a la orden que hemos utilizado antes, podemos acceder al equipo a donde hemos adjuntado la documentación, podemos visualizar la documentación adjuntada previamente y también desde nuestro teléfono móvil podemos subir la documentación que queramos. En este caso, vamos a subir un archivo a este objeto, elegimos el equipo y luego la carpeta donde va a ir. Buscamos un PDF o cualquier documento que tengamos en nuestro teléfono móvil y le damos a adjuntar. Como veis, ya nos ha identificado el feature y cuando le demos a OK lo que hará es adjuntar la documentación y esta documentación que hemos adjuntado a través del móvil como hemos visto hasta ahora será visible tanto desde la web de SharePoint como desde el SAP GUI también estará en la vista de anexos de ese objeto y en la vista docset del SAP GUI. Vale, y esto sería la demo que os quería mostrar. Comentaros que esta herramienta y las diferentes novedades o progresos que vayamos sacando sobre el conector pues las iremos publicando en nuestro blog el cual podéis visitar en esa URL y aparte de hablar del conector de Intel eGOS pues escribimos de todo tipo de tecnologías de SAP pues como por ejemplo el SAP Analytics Cloud que hemos visto antes o de cualquier otro módulo relacionado con SAP. Entonces, pues bueno, si os interesa podéis consultar nuestro blog. Vale, y por último pues gracias a todos por asistir al webinar y ahí os dejo mi email de contacto por si queréis hacer alguna consulta de lo que habéis visto en esta sección. Por último, bueno, nos queda un poco de tiempo y si queréis hacer alguna pregunta sí, es compatible con todos los módulos de SAP. En este caso solo en el docset os he mostrado PM porque era el escenario que teníamos montado y porque no nos da tiempo a mostrar todos los módulos pero sería compatible con cualquier otro módulo de SAP. Configurable 100% no sé muy bien a qué te refieres pero sí que al final tú eliges qué objetos quieres configurar que vayan a través del conector, cuáles no y contra qué repositorios. Puedes crearte diferentes sites y librería que algunos objetos vayan contra unas librerías y otros a otras librerías. Sí, las vistas del docset vienen predefinidas. Son aplicaciones que ya están desarrolladas y lo que es por ejemplo el de el de PM ya viene así. La propia aplicación te coge tus objetos. En cuanto a campos por código si te refieres en docset no, pero en SharePoint en una librería normal no sería tanto por código sino que tú te puedes crear tantas columnas como quieras. Entonces tú puedes crear columnas por todos los datos que te interesan guardar de ese objeto y luego en SAP tú haces una pequeña configuración que envía esos datos al conector y el conector los agrega en SharePoint. Pero en sí tú en SharePoint en lo que sería la vista de una librería que se pueden personalizar podrías añadir todas las columnas que tú quisieras. Vale, pues no sé si tenéis alguna otra pregunta y si no bueno pues dejo paso a las siguientes sesiones que vienen después de la mía y repito muchas gracias por por acudir al webinar y si tenéis cualquier duda o consulta pues ahí os dejo mi correo de contacto y encantado de responderos a vuestras dudas. Muchas gracias y que tengáis buen día.